En esta radio emisora presentamos Llaves para vivir con éxito A cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prims Quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito Bienvenidos Llaves para vivir con éxito presentan Esperanza 2 Parte 5 Me alegro de estar nuevamente con ustedes al llegar al cierre de otra semana Hoy continuaré y terminaré con el tema que hemos estado siguiendo durante las últimas dos semanas La esperanza Y que necesitaba el casco o el yelmo de la salvación Busqué en Efesios 6 y leí que había un yelmo de la salvación pero no sabía que era Pero cuando la referencia me llevó a 1 Tessalonicense 5.8 Descubrí que el yelmo de la salvación es la esperanza Así que aprendí a entrenar mi mente a reprogramarla para dejar de ser un pesimista habitual Y convertirme en un optimista bíblico Ahora mantengo puesto ese yelmo de la esperanza día y noche Bien, en esta charla de hoy voy a presentarle otro cuadro hermoso de la esperanza como ancla del alma Voy a leer un pasaje bastante largo en Hebreos capítulo 6 versículos 11 al 20 Que realmente nos da dos cuadros de la esperanza El primero está representado en cuernos del altar Y el segundo como el ancla del alma Vamos a ir un poco atrás en el capítulo 6 de Hebreos para ubicarnos en el trasfondo Hebreos 6 comenzando con el versículo 11 Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin Para plena certeza de la esperanza Note que el énfasis es la esperanza y en mantenerla hasta el fin Y de esto hablé la semana pasada A fin de que no os hagáis perezosos Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas Ahora el escritor da el ejemplo de Abraham Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham No pudiendo jurar por otro mayor Juró por sí mismo diciendo De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa Después el escritor dice Porque Dios juró Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos Y para ellos el fin de toda controversia Es el juramento para confirmación Por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa La inmutabilidad de su consejo Interpuso juramento Algunos traductores dicen se interpuso el mismo con un juramento Notemos algunas enseñanzas ahí antes de completar la lectura La esperanza debe ser mantenida hasta el fin Y está asociada con la diligencia La fe La perseverancia y la paciencia Realmente que la esperanza es la llave para alcanzar la perseverancia y la paciencia Y ahora note que Dios quiere que nuestra confianza esté basada en dos cosas inmutables La primera es su palabra La segunda es su juramento Su palabra es suficiente pero en ciertas situaciones para animarnos a convencernos que él quiere hacer absolutamente lo que dice Y que nunca se arrepentirá de ello entonces primero nos da su palabra y luego la confirma con su juramento Y el escritor de Hebreos continúa diciendo para que por dos cosas inmutables Las cuales es imposible que Dios mienta Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza Pues adelante de nosotros Y ahí está la primera representación de la esperanza Asirnos de la esperanza Tenemos que entender que esta figura es somada del antiguo testamento Había una costumbre que cuando un hombre era perseguido por su enemigo que le buscaba quitar la vida Había un lugar que le garantizaba seguridad Si podía correr al altar de Dios y aferrarse a los cuernos del altar Entonces en el altar también habían cuatro cuernos Uno en cada esquina Entonces nadie osaba sacarlo a la fuerza de allí Y el escritor de Hebreos dice que la esperanza es así Cuando el enemigo nos persigue Cuando está allá por atraparnos Cuando siente que no hay manera de escapar El lugar para refugiarse es el altar de Dios Aferrándose a sus cuernos Encuéntrelo y aferrase a él ¿Qué son los cuernos del altar? La esperanza que Dios nos da en estas dos cosas inmutables La primera su palabra La segunda su juramento Si usted se siente hoy bajo presión y no sabe a dónde acudir Yo le recomiendo que se vuelva al altar El lugar de sacrificio que representa la muerte de Jesucristo A favor nuestro Y aferrase a los cuernos de la esperanza Que salen del altar y usted estará seguro El enemigo y el vengador no podrán seguirlo hasta ahí Ahora veamos el segundo cuadro que nos da allí en el capítulo 6 de Hebreos Está en los versículos 19 y 20 Yo creo que es la representación más hermosa de la esperanza Significa mucho para mí porque me libró de mis luchas en esta área en el pasado Y eso es lo que dice La cual, la esperanza Tenemos como segura y firme ancla del alma Y que penetra hasta dentro del velo Donde Jesús entró por nosotros como precursor Hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec Aquí la esperanza es descrita como un ancla del alma Y dice que es segura y firme Y que entra tras el velo El segundo velo Sale del tiempo y entra en la eternidad Está asegurada en la roca de la eternidad En la misma presencia de Dios Todopoderoso Cuando yo estaba luchando con ese problema mío Y encontré ese pasaje Y debo explicar que mi profesión era filósofo Y que estoy acostumbrado a analizar las cosas Lógicamente Yo me dije Es un ancla Y luego me pregunté ¿Qué necesita un ancla? La respuesta es que un barco necesita un ancla La otra pregunta es ¿Por qué necesita un barco un ancla? Porque está hecho para flotar en el agua Y el agua es un elemento totalmente inestable No hay nada en el agua que uno pueda aferrarse Para mantenerse seguro De manera que para mantenerse seguro El barco tiene que dejar caer su ancla por el agua Hasta que alcance otra cosa que sea segura Y que lo sostenga El mejor sostén es una roca Luego medité en mi propia vida y dije Yo soy como una pequeña barca Estoy siendo llevado de aquí para allá por las olas Estoy en un mundo de lo pasajero De lo impermanente De lo inseguro No hay nada en ese mundo de lo que me pueda decir Que me garantice seguridad Entonces debo tener un ancla Que pase a través del tiempo Y alcance la eternidad Que pase por el elemento de lo pasajero Lo material Lo inestable Lo mutable Que deje todo ese elemento Y alcance algo permanente Inmutable Totalmente estable Y seguro Que deje el tiempo Y llegue a la eternidad Que es un ancla Y luego vi claramente Que esa ancla es la esperanza Que tengo en Jesús No se limita al tiempo No depende de lo material Su seguridad No se encuentra en la fragilidad De los seres humanos O de las instituciones humanas Está basada en dos cosas inmutables Por las cuales es imposible Que Dios mienta Su palabra y su juramento De manera que yo puedo dejar caer Mi ancla Para que pase por el tiempo Y llegue hasta la presencia inmediata De Dios Dentro del segundo velo Donde Jesús ya ha entrado Mi representante personal Mi precursor Mi sumo sacerdote No estoy limitado a este tiempo No estoy limitado a este mundo No estoy limitado por las cosas del tiempo Todas son pasajeras Todas terminarán Pero mi ancla de esperanza eterna Traspasa este mundo Y llega a la presencia inmediata de Dios Y luego que la bendición Es lo que el escritor de Hebreos dice Donde Jesús entró por nosotros Como precursor Hecho sumo sacerdote para siempre Según el orden de Melquisedec ¿Sabe usted cuál es la función Del sumo sacerdote? Es presentar delante de Dios A los que confían en Él En otro lugar de Hebreos dice Él puede también salvar perpetuamente A los que por Él se acercan a Dios Viviendo siempre para interceder por ellos Yo tengo un sumo sacerdote Que está en la presencia inmediata de Dios Está haciendo siempre intercesión por mí Nunca duerme Nunca morirá Vive para siempre Es mi representante personal Delante del Dios Todopoderoso Y mi esperanza está anclada en Él Mi esperanza está anclada en el Cristo eterno E inmutable Cerca del final de la epístola de los Hebreos El escritor dice Jesucristo es el mismo ayer Y hoy Y por los siglos Él es la roca La roca eterna En la que está anclada mi esperanza Bueno, nuestro tiempo de hoy terminó Regresaré en la semana entrante A la misma hora de lunes a viernes La próxima semana Estaré compartiendo otro tema rico E interesante De la palabra de Dios ¡Gracias! ¡Gracias!